Vamos a ver lo que fue la entrega de premios, el cierre, emotivo por cierto, con discursos breves y que llegaron bien hondo en cada uno de los chicos allí en el gimnasio fiscal de la ciudad de Punta Arenas, ahí ya la delegación de Chubut, esperando que se dé inicio al acto, se cantaron los himnos, esto vale recalcarlo, es algo que ha cambiado en los últimos años, ya hace algunos años. Cada vez que se entonaban las estrofas del himno chileno llegaban los silbidos de los chicos argentinos y cada vez que se entonaban las estrofas del himno argentino sucedía lo mismo con los chicos chilenos. Han entendido que la rivalidad no pasa por ahí y hoy el respeto se ve en cada uno de los himnos ya hace algunos años. Walter Nónquepán, el encargado del discurso, siendo el presidente justamente de estos Juegos Binacionales de la Araucanía, con distintos anuncios que tienen que ver con la próxima que será en la Pampa 2019 y con la implementación del para Araucanía para chicos discapacitados. Momento para el tercero en estos Juegos de la Araucanía, la provincia de Neuquén y también para nuestra provincia, para Chubut, con el segundo lugar, el básquet femenino campeón, el masculino bronce, el voley masculino plata, femenino séptimo, el fútbol fue tercero, la natación masculino fue oro, femenino fue plata, el judo, cuarto lugar para los chicos, octavo lugar para las chicas, el ciclismo que fue sexto. En estos Juegos Binacionales le dieron a Chubut la posibilidad de ser el subcampeón, además el atletismo masculino quinto y femenino séptimo. Esos fueron los resultados para nuestra provincia y el campeón de la general y la alegría desbordada para la provincia del Alto Valle, para Río Negro, que una vez más se queda en lo más alto del podio. Además llevándose también la Copa Challenger, de esta manera la entrega de premios entonces allí en el estadio fiscal, en el gimnasio fiscal de Punta Arenas, donde se le puso el moño, la frutilla del postre, el cierre a estos Juegos Binacionales.